Soy estudiante de la etnia de Venezuela, etnia de Escuana. Soy de la etnia de Guarao. Vengo de la comunidad Mariusa, del estado de Altamacuro. Y vengo de la comunidad Mabaco de Autana. Soy de la etnia Pumé, soy estudiante de la Universidad Indígena de Venezuela. Vengo de la comunidad Joromari, sector Riesito, municipio de Romulo Gallego, del estado de Apolo. Pertenezco a la etnia Yaruro, del estado Apure. Y me integré el año 2000, primero de noviembre. Cuando yo inicié el estudio, aquí no había una universidad de mayor amplitud. Solo había tres casas que eran de Bajareque, construidas por nosotros mismos y allí me formé yo. La Universidad Indígena de Venezuela está ubicada en Caño Tauca, municipio Sucre del estado Bolívar. Específicamente entre el pueblo Maripa y entre el pueblo Guarataro. Bueno, hasta el momento nosotros aquí en la universidad hay ocho pueblos presentes. Están los Guarao, están los Eñepa, los Ánema, de los Yecuana, de los Pemón, los Pumé, los Piaroba, los Cariña. Estos son los pueblos que están actualmente presentes, llevando formación acá en la universidad. La universidad tiene una relación muy ampliamente con las comunidades. Las comunidades son lo que impulsan esta universidad actualmente. La comunidad clasifica, evalúa primero, antes de elegir el joven, para que verdaderamente lleve su formación para bien de su pueblo. Todo lo que se hace en la universidad, nosotros los indígenas somos lo que coordinamos. La coordinación académica, el indígena, la coordinación general, el que lleva todo de la globalidad de la universidad. Aparte de eso existe el Consejo Rector que están en las comunidades, porque el Consejo Rector está conformado por dos miembros de cada pueblo. El anciano dice que nuestra expectativa sobre la universidad es que la universidad sea un espacio importante para que nuestros jóvenes, nuestros hijos estudien y se capaciten y tomen conciencia de sí mismas para seguir resistiendo como pueblos originarios. Entonces nosotros esperamos, queremos que nuestros jóvenes estudien profundamente desde nuestros raíces y comprendiendo también con respeto las de otras culturas. La filosofía de la universidad tiene ejes fundamentales. Es la base académica, que sería eje productivo, eje cultural, eje concientizador. Estos tres ejes son fundamentales que los jóvenes necesitan saber. La presencia aquí del estudio académico son tres años. Y un año en la investigación en las comunidades y otro año sería ya terminar su tesis de grado. La carrera por el momento que se maneja es la educación indígena, la licenciatura en educación indígena. Pero se está haciendo el currículum para tener tres carreras. Licenciado en educación indígena, licenciado en comunicación social indígena y licenciado en agroecología. Se llama Anchecuana, nos llamamos Chibutiña. De allá es nuestro hijo que se está haciendo su presentación de la graduación, que ha hecho ese trabajo, su tesis. Estoy muy contento porque mi hijo ha hecho esa tesis de nuestra cultura, nuestra historia. Los pueblos dijeron, a través de la conciencia, se necesita una universidad. Entonces, a partir de allí nace la idea de crear la universidad indígena. Los pueblos indígenas somos de cultura oral, oral, culturalmente. Como somos de cultura oral, también se va debilitando la fuerza de los pueblos indígenas y se va perdiendo la cultura de los pueblos originarios porque no hay escrito. Entonces la universidad dice, estamos en el mundo de la interculturalidad. Los pueblos indígenas, los jóvenes indígenas, están llamados a aprender a escribir. Eso es fundamental. Son los jóvenes que construyen todos los conocimientos. El anciano es el contador, cuenta, cuenta todo y ellos escriben, porque el anciano no escribe. La edición de texto que lo elaboramos en nuestras lenguas y después lo traducimos para poder que los niños vayan aprendiendo en las dos lenguas, como el español y como la lengua materna. Es una herramienta con que nos dominó el hombre occidental. Ahora ya esa herramienta la sabemos y hay que llevarla a la escritura. Y después vienen las imágenes. Las imágenes tienen que ser también desde cada pueblo, de acuerdo a la interpretación de cada mito, de cada cuento. Y ahora estamos ahí 17 cartillas de diferentes pueblos. Hablar es fácil, escribir es difícil. En castellano nos parece más fácil, pero en nuestro idioma es difícil. Entonces muchos maestros no saben escribir en su idioma. La universidad se creó para eso, para producir pensamientos indígenas y luego escribir, para luego enviar a las comunidades. Ese es el objetivo. Que los maestros de las comunidades asuman esa responsabilidad que ellos enseñen a los niños, porque ya está escrito en su idioma. Su artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice en su artículo que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural y un carácter de estudio intercultural y bilingüe. De esa manera la universidad está desarrollando, creando sus líderes indígenas, que a futuro ellos serán los maestros de su comunidad, de quienes van a educar a su respectiva etnia. Ese es el aporte de la universidad. Cada cultura y ponen su gran granito de arena. Ese es el aporte de la universidad.